La Línea 4 del Metro de Río de Janeiro, la llamada Línea Olímpica, por fin fue inaugurada como el mayor legado de los Juegos Olímpicos a esta ciudad. Las obras hechas aquí en Río de Janeiro no solo tienen el efecto de albergar a los atletas olímpicos y los turistas que vienen a Río de Janeiro, sino que también son una motivación para mejorar y aumentar la comodidad de la población de Río de Janeiro. Ahora bien, cuando inauguramos esta Línea 4 del Metro, comprobé cuánto será útil para las familias. Lo que podría tomar dos horas para que alguien llegue a su casa ahora tardará de 20 a 30 minutos. Las relaciones familiares y de ocio serán mucho más apreciadas que antes. Tremel enfatizó que el país necesita unidad para que el gobierno y el Estado permanezcan juntos y de esta manera enfrenten a la adversidad. Brasil necesita paz, Brasil necesita armonía, Brasil necesita que todos estemos de la mano para hacer frente o salir de cualquier crisis que nosotros podamos tener. Y ningún momento es mejor que un momento deportivo. El deporte es algo que une nacionalidades, que es capaz de llevar hermandad de los pueblos. Eso es lo que va a ocurrir aquí en Río de Janeiro. El presidente interino afirmó que cree en el éxito de los Juegos Olímpicos y la capacidad de Brasil de celebrar grandes eventos como este. Un trabajo más ha sido entregado en la fecha límite, que funcionará durante la justa olímpica para facilitar el transporte de la población y los turistas del centro de la ciudad y la zona sur al Parque Olímpico. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.